Cambia, cambia todo en mí, límpiame, Señor. 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 Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? El Señor te bendiga. El Señor te conceda la paz y qué hermoso poder encontrarnos en este tercer encuentro de sanación de este seminario, sanando la depresión de este seminario, de ir descubriendo los pasos, cuántas veces el corazón está destrozado y no tenemos con quién hablarlo, no tenemos con quién compartir, no tenemos a quién compartirle la historia que nos duele y muchas veces al ser incomprendidos, hablábamos con Pablo hace rato, que muchas veces son nuestros propios fantasmas porque aún nosotros creemos que nadie me va a comprender. Y nos cerramos y nos volvemos en esclavitudes profundas, o podríamos darle un título, en cárceles que nos ensimisman y nos encierran. Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? El Señor los bendiga. Qué lindo encontrarnos entonces y seguir caminando juntos, sí, en este tercer día de sanando nuestras depresiones, sí, pidiéndole al Señor esta gracia de seguir saliendo de nuestras cárceles, no de esos lugares que nos encierran en la tristeza, en la angustia, en el dolor y que, bueno, con los que batallamos constantemente en nuestra vida y que a veces no sabemos ni de dónde vienen, pero qué bueno pedirle la luz, la luz al Señor para que nos ayude a salir de esos lugares y ser verdaderamente libres de su mano. Así que bienvenidos a los que por hoy, los que por primera vez hoy se enganchan y, bueno, a los que venimos caminando, sigamos entonces abriendo el corazón que tenemos un Dios que cuando nos deleitamos en su presencia, Él concede los deseos de nuestro corazón. Y creo que cada vez que hacemos un seminario de sanación interior, el deseo de nuestro corazón es ir sanándonos cada día más. Y el primer interesado en sanarnos justamente es Jesús. Así que bienvenidos. Y vamos a ponernos en presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nosotros queremos, Señor, en este momento de nuestra vida pedirte la gracia, pedirte la gracia de una experiencia nueva, de una experiencia profunda, de una experiencia real contigo. Cuántos de nosotros viviendo tremendas esclavitudes interiores y porque muchas veces no terminamos de hablar lo que nos pasa, lo ocultamos, lo negamos, lo sufrimos. Y hoy queremos pedirte, Señor, que necesitamos de tu amor, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu vida, necesitamos que cambies todo lo que hay en mí. Cambia, cambia todo en mí. Y damos, cambia, cambia todo en mí. Límpiame, Señor. Yo necesito más de tu amor. Yo necesito más de tu amor. Toma este barro. Toma este barro y transfórmalo. En tus manos quiero estar, alfarero. En tus manos quiero estar, alfarero. Moldeame, quiero ser como tú. Cambia. Cambia, cambia todo en mí. Límpiame, Señor. Cambia, cambia todo en mí. Límpiame, Señor. Sí, Señor. Queremos pedirte que cambies, que cambies nuestra desconfianza en confianza. Que cambies, Señor, nuestras tinieblas en luz. Que cambies, Señor, nuestros rencores en perdón. Que cambies, Señor, nuestras esclavitudes en libertad. Amado Señor, tú conoces nuestro corazón. Y por eso te pedimos una vez más que derrames tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que nos llenes de esa luz que viene de tu Espíritu. Por eso, Espíritu Santo, te decimos, fluye. Fluye en nuestra vida cambiando todo nuestro lamento, como dice la palabra en danza. Fluye en nuestra vida dándonos la luz que necesitamos para orar por aquella situación que nos mantiene en tristeza. Esclavos, por aquellas situaciones que nos mantienen tristes. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor. En el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo y cámbialo todo, transformalo todo, renuévalo todo, sánalo todo. Este barro necesita tu poder, Espíritu Santo. Este barro necesita abrirse a las manos del alfarero. Por eso, ven, Espíritu Santo. Y danos un corazón abierto de carne para seguir dejándonos amar por el Señor. Ven, Espíritu de Dios. Cambia, cambia todo en mí, límpiame, Señor. Cambia, cambia, cambia todo en mí. Límpiame, Señor. Regálanos tu espíritu, Señor. Regálale a mi hermano que está allí. Regálale tu espíritu a nosotros. Danos sabiduría. Danos comprensión. Danos la gracia de entender. De entender tu palabra. De entender la riqueza de tu fuerza. Y a vos, María, te queremos pedir, Madrecita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y que el Señor nos bendiga, nos conceda la paz en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, que encontraron una mujer en adulterio y que se la trajeron a Jesús y que se la tiraron a los pies para que el Señor la condenara. Para ponerlo a prueba, porque si el Señor la condenaba, ahí ellos iban a decir, y no era que hablabas del amor. Y si él fallaba con la ley de Moisés y él decía, no, no le hagan caso a Moisés, ahí se armaba el escándalo. Entonces, el Señor, teniendo la mujer en el piso, dice la Biblia que se agachó y escribió algo en la arena. Y cuando escribió algo en la arena, bueno, escribió allí y se vuelve a poner de pie, mira a los hombres que estaban allí. El Señor sabía, porque en el Antiguo Testamento dice, cuando se encuentre a una pareja, deshonestamente, no me acuerdo cómo es el texto, no me acuerdo en este momento. Dice, se los pondrá a los dos al frente y morirán lapidados. Y sin embargo, los hombrecitos estos trajeron a la mujer sola. Se ve que a algún muchachito por ahí le dieron una platita, le dieron unas monedas, le dijeron, andate con la fulana para allá, ya vamos a caer nosotros, la vamos a atrapar y se la vamos a traer. Le tendieron la trampa, el plan iba perfecto. Y sin embargo, el Señor se agacha, escribe con el dedo en el piso. No se sabe qué, pero sí se sabe que la palabra dice, en el Antiguo Testamento, tus pecados yo los anotaré en la arena. Dándonos a entender que nuestra historia dolorosa, el Señor, si le pedimos perdón, la olvida. El Señor se puso de pie, mira a los tipos esos que estaban allí, a los hombres, y les dice, bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primer piedra. Y se fueron caminando uno tras otro y dejaron, empezando por los más viejos, dice la Biblia. Y allí queda esta mujer tirada con un ataque de pánico en el piso. Y el Señor vuelve a agacharse y le pregunta, ¿y dónde están los que te acusan? Y ella le contesta, nadie, Señor. ¿Quién te condena? Le pregunta el Señor. Y entonces, mujer, le dijo Jesús, en el verso 10, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Y ella le respondió, nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete y no peques más en adelante. Y allí el Señor le está diciendo, yo no te acuso, yo no te condeno. Y en realidad es tan sanador poder conocer la historia, nuestra historia, la que nos condena, la que nos acusa, la que nos genera tristeza. Y poder mirarla y darnos cuenta que muchas veces nosotros somos los únicos que nos quedamos atados en la historia. Y que tal vez no hay acusadores. Que tal vez la única persona que se quedó acusándose sos vos y soy yo, somos nosotros los que nos quedamos recordando historias y quedamos condenándonos. Y no estamos viviendo en el amor. Por eso, hablar de depresión es darnos cuenta que muchas veces nosotros creemos que nuestro sufrimiento es único. Y nos hemos acostumbrado y nos hemos creído esta historia, la historia de creer que yo soy el único que sufre, que yo soy el único que padeció, que yo soy el único. Entonces terminamos convencidos que a mí nadie me va a entender. Porque si yo cuento lo que me pasó, van a decir que estoy loco, van a decir que estoy loca. Entonces, todos estos factores, todo este mundo interno, nos impiden abrirnos. Y cuando no nos abrimos, no pedimos ayuda y sufrimos silenciosamente. Hoy en la mañana yo escuchaba a alguien que me contaba qué doloroso que es el tema del aborto. Con algo que dijimos en el encuentro anterior. Y qué doloroso, y yo lo viví. Y cuando me iba diciendo eso, yo le hablé de la misericordia. Y le contesté algo como diciendo, pero ya es hora de soltar. Porque si no, ¿de qué nos sirve ir a la iglesia si no estamos creyendo en el verdadero amor de Dios? Porque muchas veces sabemos más de castigos que de misericordia. Y sin embargo, qué sanador que es poder hablar. Y esta persona necesitaba hablarlo. Y cuando me lo contó, yo no me quedé, ay, mirá vos. No, yo le hablé de la misericordia. Y la enfrenté con la misericordia sabiendo esto. Que el Señor se bajó y la miró a la mujer. Y le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le contestó, nadie, Señor. Qué belleza. Qué belleza poder entender que la única historia que a vos y a mí y a nosotros nos condena es la que hemos ocultado y es la que necesita salir de nosotros y ponerla a los pies del Señor de mano de un hermano, de un amigo, de un cura, de alguien que me asesore. Qué bueno ponerse en el lugar del otro un instante, ¿no? Cuando leemos un pasaje como estos decís, nadie llega al adulterio porque sí, ¿no? Nadie llega al adulterio porque sí. Es fácil acusar, ¿verdad?, al otro. Es fácil, como es, señalar. Pero cuando uno llega a situaciones límites, seguramente que interiormente hay una batalla tan grande, ¿sí? Hay situaciones tan duras, tan dolorosas. Uno no justifica, es decir, no justifico el adulterio. No justificamos la prostitución, no justificamos, claro que no, no justificamos los abusos, ¿no? Pero alguien que está bien, ¿sí?, emocionalmente, que está bien espiritualmente, nunca llegará hasta esos límites, ¿sí? Y por eso qué bueno, qué bueno es Dios, ¿no? Bendito Dios por su palabra y por estos momentos que nos da de poder sentarnos y reflexionar juntos, ¿sí? A la luz de la palabra, a la luz del resucitado que está aquí en medio de nosotros, diciéndole, yo también, Señor, ¿no? Quizás, no he caído en el adulterio, o sí, no sé, vos que estás ahí, pero ¿dónde están los que te acusan, no? Mi Biblia dice, ¿ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte?, le pregunta Jesús. Y ella le dijo, ninguno, Señor, yo tampoco te condeno, ¿no? Es que a veces somos nosotros, ¿sí?, los que no terminamos de perdonarnos, y los que vivimos condenándonos, y los que vivimos cerrando la puerta, como es la puerta de la celda, ¿no?, de la cárcel nuestra, la tenemos nosotros la llave, ¿sí?, adentro, y le seguimos dando vueltas y vueltas, porque no me merezco salir, ¿sí?, no me merezco ser feliz, no me merezco ser libre, no me merezco, no sé, vivir riéndome todo el día, no me merezco por un montón de cosas que me pasaron y por un montón de cosas que hice, entonces, el Señor nos quiere libres, y por eso, ¿no?, ¿qué llegó a esta mujer a caer en eso?, no sé, fue sorprendida, dice el texto, en el mismo acto del adulterio, ¿sí?, una humillación total, ¿no?, y mereciendo la muerte, tuvo vida, y así pasa cuando vos y yo también nos encontramos con el Señor, en medio de toda esa muerte que guardamos, en medio de toda esa tristeza y ese dolor que escondemos, consciente o inconsciente, ¡pum!, nos encontramos con el Señor y también nos dicen Pablo, ¿sí?, ¿dónde están?, ¿dónde están?, es que date cuenta que seguís siendo vos quizás el que te acusas, vete en paz, me encanta cuando Jesús nos dice esto, ¿no?, a cada uno de nosotros, quédate en paz, vete en paz, si yo estoy contigo, si yo no he venido a condenarte, si yo no te acuso, por eso, poner palabras al propio sufrimiento es ya una liberación, yo me imagino que, bueno, que no todo habrá terminado ahí, ¿no?, que la mujer sí se fue en paz, pero obviamente que habrá cruzado palabras con el Señor, obviamente que después lo siguió a Jesús, habrá sido su discípula seguramente, ¿no?, y habrá tenido alguna charla con el Señor donde pudo sacar, donde pudo contar, donde pudo expresar, donde pudo decir todo aquello que había en su corazón, todo aquello que sentía su alma, todo aquello que le había llevado a caer en ese lugar, y de esto se trata también cada seminario, ¿no?, ponerlos a los pies del Señor para poder sacar todo eso que hay dentro de nosotros y ponerlo a sus pies, decirle, Señor, ¿sabes qué?, necesito contarte esto, necesito sincerarme en esto, es que a veces nuestra oración, hoy hablaba con alguien y lo hablaba también, lo hablábamos en estos días, en nuestra, nuestra oración a veces no es sincera porque seguimos desconfiando de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, seguimos desconfiando de esa libertad total que el Señor quiere darnos, seguimos desconfiando de esa sanación que el Señor quiere regalarnos, seguimos desconfiando de esa libertad absoluta que el Señor quiere que vivamos vos y yo, porque hemos sido defraudados tantas veces que seguimos poniéndole la llave, ¿sí?, por dentro a esa cárcel llena de oscuridad que termina siendo una depresión, ¿sí?, termina siendo dolor encerrado, termina siendo tristeza, más tristeza, entonces no termino de creerle a Dios todo lo bueno que quiera hacer en mi vida, ¿no?, y de esto se trata los seminarios, de poner a sus pies y decir, y hablar, poner palabras, poner palabras en el sufrimiento, en aquello que me pasó, en aquello que viví, como decíamos en estos días, rezar por aquella persona, hoy me daba testimonio a alguien que fue para ella eso, ¿no?, es decir, fue justo, ¿no?, pedir por una persona que realmente tenga la capacidad de escucharme, pero más allá de esa persona que podemos encontrar y que es bueno encontrar, el que tiene la capacidad de escucharte, de no condenarte, de no tener asco de tu vida, de no decir, ¡ah!, mira, es Jesús, y por eso hacemos estos seminarios, ¿sí?, para ponerle palabra a nuestro dolor y para salir de estas cárceles así como salió esta mujer. En el encuentro con Jesús hay un antes y un después, y estoy convencido que en este encuentro, ¿sí?, que tuvo esta mujer con el Señor, mereciendo la muerte y obteniendo la vida luego, ¿sí?, porque Él es la vida, porque se encontró con la vida, porque se encontró con el que vivifica, con el que pone vida donde hay muerte dentro de nosotros, ¿sí?, empezó a vivir distinto, empezó a sacar, ya no tuvo más vergüenza de aquello que había hecho, ya no tuvo más, más como es, más miedo de decir, ¿no?, de seguir a Jesús con todo lo que es, y así, con todo lo que somos, con todo lo que traemos, con todo lo que vivimos, ¿sí?, que bueno es también nosotros sacar nuestros miedos. La acogida del sufrimiento con respeto y compasión es un reconocimiento de la persona y de su valor, y si hay alguien que puede acoger nuestro sufrimiento con compasión, es el compasivo, el que tiene el corazón compasivo, y ese es el Señor, ¿sí?, por eso, como esta mujer, hoy pongámonos a los pies del Señor, sintámonos, ¿sí?, porque a veces todo eso que tenemos dentro nos humilla, nos tiene en el piso, nos tiene tirado, y a veces hemos terminado así en esta tristeza interior por los pecados propios y por los pecados de otros, ¿sí?, que nos llenaron de tristeza, de miedo, de dolor, y nos terminaron encerrando en esta cárcel. Hermanos, la palabra dice, a ver, tengo la palabra y tengo algo que escribió Lidia Alejandra Tejerina, me voy a quedar con eso, dice la palabra, ella le respondió, nadie, Señor. Pero, ¿cómo habrá sido la certeza de esta mujer en medio del ataque de pánico? Una vez una amiga, que debe estar mirando acá, me hizo un comentario que me causó una gracia por la forma, porque a mí me encanta imaginarme la palabra, y me dijo, mi amiga, gracias a Dios ninguno era sordo, porque si no le hubiese tirado una pedrada a la mujer. Pero de verdad, pero de verdad, qué hermoso esto, enfrentar la historia, el Señor Jesús la miró, se bajó, la miró a la misma altura, yo no me puedo mover por el micrófono, pero Jesús se agachó y la miró y le dijo, le dijo esto, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te condena. ¿Vos sabés qué? Dice acá Lidia Alejandra, dicen que las heridas son como agua estancada, tal cual, es el dolor guardado, metido adentro, y es un agua que no corre, es un dolor. Una mujer que tal situación, aquella persona, o sea, con situaciones así, es dolorosísimo. Pero nosotros tenemos que entender, yo me quedo con una palabra de esto que estamos trabajando, el duelo es un fenómeno natural, y el duelo lo tenemos que vivir todos. Y hacemos duelo el día que, por ejemplo, yo me acuerdo siempre, me acuerdo una Navidad, estábamos comiendo con mi, yo las Navidades tengo recuerdos o con mi mamá o con mi papá, nunca juntos. La Navidad del año, no me acuerdo cuál, nos juntamos todos a comer, y fue un milagro. Aunque mis padres no se saludaron después del momento, no importa, pero nosotros felices. Y cuando estábamos comiendo, yo sentí que se me clavó un pedazo de hueso del asado. Entonces yo me quedé toda la noche molesto, toda la noche. Después ya me fui de vacaciones, pero me fui con ese dolor de ese pedazo, no entendí qué me pasaba. Creo que después de los días vuelvo, y se me había astillado la muela, me dijeron que volviera. Entonces yo tendría en ese momento 19 años, y no volví porque no iba a gastar plata en una muela. Entonces cuando se me terminó de romper, yo hasta el día de hoy sufro por mi, a ver, yo he tenido el gran complejo de mis dientes. Yo antes tenía los dientes apiñados así, y después que me hicieron los brackets, me quedó todo bien armadito. Hoy me río a carcajadas, pero antes yo tenía los dientes hechos un bollo. Y perder esa muela, yo tuve que hacer duelo de esa muela cuando me la sacaron. Me dolió, es la única muela que me sacaron. Me dolió, hasta el día de hoy me duele esa muela. Y uno dice que es soncera, pero uno hace duelo por cosas físicas, uno hace duelo por una relación, uno hace duelo porque murió alguien, uno hace duelo porque se pone viejo, el niño hace duelo cuando va a dejar el vientre, o sea, todos hacemos duelo. Y hay que entender que son procesos naturales, normales, fenómenos naturales, y que lo vamos a vivir, todos vamos a vivir duelo. A ver, yo en tres años voy a cumplir 50, ya no tengo hoy, por ejemplo, yo para irme a predicar, a ver, yo terminamos el domingo acá y viajo a Buenos Aires para luego tomar un avión que me va a llevar a Chile, y el día que llegue a Chile me fijo, el mismo día empiezo a predicar, pero no tengo cuerpo hoy como antes. Yo tengo que aceptar que me canso ahora, antes no me cansaba. Si bien yo soy eléctrico y hoy caminé, creo que me marcó el celular, caminé 6, 7 kilómetros hoy, pero en realidad me canso. Entonces uno va haciendo duelo físicamente también porque el tiempo pasa y ustedes que me están escuchando se están poniendo viejos. Ustedes, ustedes. Pero entonces uno tiene que entender que uno hace duelo. Y muchas veces pensamos que somos los únicos. No, hay un momento que hay algo que estalla. O sea, murió un ser querido, una infidelidad, un aborto, un abuso, un no sé qué. Algo hace la crisis. Y luego queda uno encerrado. No puede ser, no puede ser. ¿Cómo me va a pasar a mí? Una señora amiga me decía que fue al doctor y le dijo, mi mamá se murió con 85 años. Y dice que el doctor le contestó, mi pelo, si ya tenía que morirse, como riéndose. Y ella me dijo que eso a ella le dolió muchísimo. Pero en realidad, fíjate que ella no puede superar la muerte de la mamá. Pero el doctor tal vez lo hizo tan normal y no lo hizo con maldad. Pero hay, en el proceso de duelo, uno se enoja también. Uno se enoja. Se enoja con alguien. Muchas veces con Dios, con alguien. Siempre nos enojamos. Luego viene la etapa de la negociación. Uno empieza a negociar y uno dice, bueno, yo no puedo estar toda la vida sufriendo. No puedo estar toda la vida mal. Y entonces uno intenta salir y se empieza a dar pequeños permisos. Y hay gente que, por ejemplo, murió un ser querido y nunca más hizo nada. Hay otros que empiezan. Por ejemplo, ahora que nosotros estamos organizando un viaje a Bariloche, hay una señora que quedó viuda hace poco y se va con nosotros. Y no me lo dijo a mí, pero le contó a mi hermana que el marido antes de morir le dijo, si yo llego a faltar un día, vos te vas con los chicos a viajar. No te vas a quedar encerrada. Y este es su primer viaje, que va a hacer ella sola. Y me llamó ayer por teléfono y me contaba y estaba contenta. Y yo le decía, usted tal vez sufre porque va sola, pero yo veo que voy sin mi mamá, pero voy con mi hermana. Pero usted puede ser mi mamá, yo la trato de usted. Entonces, fíjate cómo uno va dándose pequeños permisos. Y yo le decía, y allá vamos a hacer tal cosa. Y si hay nieve, iremos a la nieve y vamos a subir. Y usted va a andar al lado mío todo el tiempo y yo la voy a cuidar. Y le daba como pequeñas muestras de seguridad. Y uno empieza a darse pequeños permisos. Pero hay un momento que el dolor se instala. Y ese es el problema, que la mayoría de nosotros, los hermanos Link, dicen, estos curas que se dedicaban a predicar en la década del 70, 80. Cuando recién la renovación se empezaba a conocer el tema de la sanación interior. Ellos decían que la mayoría de nosotros estamos instalados en la depresión. Y que no hemos dado el paso de empezar a aceptar lo que nos tocó vivir. Y al aceptar ese proceso, eso es sanación. Cuando uno acepta y uno dice, gracias Señor. Padre Agustín Sánchez decía, ¿cómo te das cuenta que superaste una etapa dolorosa cuando le das gracias a Dios por eso que te tocó vivir? Mientras uno no le da gracias a Dios, todavía sigue atado en el dolor. Por eso, búscate a alguien para hablar y entendés que hay gente que está dispuesta a escucharte, a no juzgarte. Y que te va a hacer bien, que te va a hacer bien soltar esa miseria guardada. Acá que bueno los comentarios, ¿no? Porque bueno, acerca de los duelos. Buenísimo los comentarios. Sí, porque es verdad, cuántas situaciones de duelo. También decían en tiempos de pandemia que difíciles han sido también los que han perdido. Gente, bueno, que amamos y sin poder acompañarlos, ¿no? Sin poder estar cerca. Es verdad, también duelo decía una mujer, decía aquí que le había dicho a un sacerdote que mudarse a veces también es todo un duelo, ¿no? Salir de esa casa donde quizás te costó tanto, donde te criaste, donde viviste tantas cosas lindas y malas, tantas vivencias, donde criaste tus hijos. O donde, bueno, viviste y de repente tenés que irte. Claro que sí, en la vida vamos haciendo un montón de duelos. Y si todo eso no lo ponemos a los pies del Señor, van quedando, ¿no? Y por eso volvemos otra vez a las cárceles y por eso es tan necesario, ¿sí? Hablar, tan necesario hablar con alguien. Pero muchas veces, Gabriel, hay mucha gente que no encuentra a nadie, ¿no? Y te dicen, pero no encuentro a nadie con quien hablar, ¿sí? No encuentro a nadie con quien hablar. Yo no sé si a veces es que no encontramos a nadie o en el fondo no queremos, ¿verdad? Nos queremos soltar o nos da miedo, nos da miedo soltar porque nos da miedo que nos vuelvan a fallar. Nos da miedo que se vuelvan a ir de nuestra vida. Nos da miedo que vuelvan a, ¿cómo es? No sé, a mentirnos. Nos da miedo a que vuelvan a jugar con nuestros sentimientos. Nos da un montón de miedo. Yo creo que no es que no haya nadie, siempre hay alguien, ¿no? Por eso es bueno pedir, como decíamos ayer, pedirle a Dios, Señor, dame la gracia de escucharte y descubrir a esa persona que me pueda escuchar también, ¿no? Que me pueda acompañar. En este tiempo también mucha gente me ha pedido, me imagino que vos también, Gabriel, nos ha pedido que los acompañemos. Yo le he dicho a varios que no, pero por un tema de decirle, no quiero que tengas otra excepción. Sí, por los tiempos, por un montón de cosas, porque es serio acompañar a alguien, ¿verdad? Es una cosa seria, bueno, que alguien desnude su vida delante de vos, ¿no? Yo siempre alabaré a Dios y daré gracias por Gabriela, ¿no? Que realmente cuando, bueno, cuando tomé la decisión, ¿no? En aquel retiro de desnudar mi vida delante de ella, ¿no? Y contarle absolutamente todo, ¿sí? Porque siempre digo, hay dos personas que conocen todo, ¿no? Como quien dice de mí, es Dios y Gabriela, ¿no? Porque si quería que alguien me acompañara de verdad y que me aconsejara de verdad, que me ayudara de verdad, uno tiene que decir, ¿no? Pero a veces tenemos tanto miedo de decir lo que hemos vivido, tanto miedo de salir de la cárcel, ¿no? De la cárcel de nuestros secretos, de la cárcel de nuestros dolores, de la cárcel de todo aquello que hemos vivido y nos da vergüenza. Entonces, eso quiere el diablo, ¿no? Eso quiere el enemigo, mantenernos dentro de esa oscuridad, mantenernos dentro de esa cárcel. Por eso recién le decía, cuando uno pone palabras, cuando uno empieza a hablar, es signo, ¿no? De esa nación. Y a veces no es que no encontramos a nadie, sino que seguimos desconfiando de todo el mundo, ¿sí? Porque el corazón sigue como lastimado por tantas decepciones a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Y te entiendo, ¿eh? Te entiendo porque cuántas decepciones hemos tenido que nos llevan a cómo es, a escondernos. Y también, cuando nos toca a nosotros escuchar a alguien, o te toca a vos, ¿no? Y sabes que hay alguien que necesita, ¿no? Necesita de vos, necesita de mí. A veces, demasiada gente tiene miedo de escuchar a una persona depresiva porque temen crear una relación de dependencia, ¿sí? De dependencia. Y no tienen tiempo, lo que volvemos a decir, ¿no? Crear una relación de dependencia. Porque, ¿sabes? Que cuando uno está con alguien, yo me acuerdo cuando Juan, el padre Juan allá en Uruguay, me pidió trabajar con los jóvenes, ¿no? Y me dijo, mira Pablo, yo necesito que trabajes con los chicos. Y trabajar con los jóvenes allá significaba estar toda la noche despiertos, ¿no? Porque se trabajaba en la noche. Estaban las puertas abiertas de la parroquia de noche. Más o menos desde las 8, 9 de la noche. Después de la misa de la tarde, después de las 7, hasta el otro día 7, 8 de la mañana. ¿No? Porque los chicos andaban por ahí en la calle. Entonces, antes de que estén ahí, se les abría las puertas de la parroquia e iban. Pero me dijo algo, me dice, pero te necesito a tiempo completo con ellos. Que estés. ¿No? Y es verdad. Y es verdad. Hay alguien también, bueno, Juan a mí me escuchó muchísimo, ¿no? También. Una de las personas que, bueno, que me contuvo en el momento, uno de los momentos más difíciles de mi vida. Y aprendí que, bueno, que había que comprometerse. Y es cierto, tenés que estar para el otro. Y muchas veces el otro crea cuando vos lo escuchás, cuando te preocupás. A veces uno ha caído también en eso, ¿no? En esa relación de dependencia enferma, ¿sí? Enferma. Como la primera vez siento que alguien me escucha, entonces te viven llamando, te viven golpeando la puerta, te viven mandando audio, te viven mandando mensajes. Ahora no, te viven haciendo llamadas, que esto, que aquello. Y uno tiene un montón de cosas y a veces tenemos miedo a crear ese tipo de relaciones, ¿no? De dependencia. La dependencia, ¿cómo saber cuando creamos una relación de dependencia, pero enfermiza, ¿sí? Pero enfermiza. Las personas dependientes presentan, primero, un gran, no tienen autocontrol, ¿sí? Se descontrolan todo el tiempo, ¿sí? Viven descontrolados. Cuando no les prestás atención, cuando no les atendés el llamado, cuando no... Viven todo el tiempo enojados, ¿sí? Entonces, eso ya es signo de que no es bueno, ¿sí? De que no es bueno, que está encerrado en una cárcel. Y a veces, como decimos, es necesario, sí, acompañar, pero tener el valor de decirle a la otra persona, ¿ya sabes qué? Necesitas ayuda profesional. Y no tenemos que tener miedo a esto. Vivimos como a veces, como encapsulados mentalmente, que al psiquiatra o al psicólogo van los locos, ¿sí? Nos convencieron de eso. Y no es verdad. Y no es verdad. Obviamente que rezar también por ese psiquiatra, por ese psicólogo, ¿no? Adecuado, que nos dé una mano en los momentos duros, difíciles, como también rezar por esa persona espiritual que nos acompañe, ¿sí? En este proceso, pero a veces necesitamos, ¿sí? Cuando vemos que el otro no, lo llamo y cuando siento que tengo una relación, que pierdo el control todo el tiempo, perdón, cuando el otro no me contesta, cuando el otro no me mira, cuando el otro no me visita, cuando el otro no me llama, ¿sí? Eso es un signo. Después, otro signo es el malestar cuando se alejan de las personas, ¿no? Es decir, cuando yo me alejo de Gabriel me siento mal, empiezo a estar enojado, empiezo, es decir, cuando uno tiene una relación así de dependencia enfermiza. Ojo, ¿no? Porque eso sigue metiéndome en la cárcel, sigue metiéndome en la oscuridad. Y si hay algo que el Señor nos quiere, es libres. Y la dignidad de vivir con hijos de Dios es justamente vivir en libertad. Siempre digo lo mismo, una de las cosas que más me encanta de Dios para conmigo es la libertad que me da, ¿sí? La libertad de estar con Él o no, de hablar con Él o no, de escucharlo o no, de sentarme a hablar, a rezar o no, ¿sí? Y así todo me ama igual, ¿sí? Me ama igual. Entonces, ojo, ¿sí? Cuando nosotros mismos seguimos como metiéndonos y encapsulándonos y cerrando nuestras cárceles y permaneciendo en la oscuridad. Y otro signo de, ¿cómo es? De dependencia enfermiza también es la necesidad insaciable de estar con la otra persona, como que son incapaces de cortar vínculos, ¿sí? Cuando decir, es decir, esa necesidad constante cuando ahogo al otro. Y por eso a veces no quiero escuchar al otro o por eso a veces tengo miedo de que el otro me escuche. De las dos formas, ¿sí? Porque tengo miedo de crear una relación de dependencia y terminar frustrándome otra vez o tengo miedo de escuchar a alguien y decepcionarlo o de escuchar a alguien y que el otro cree una relación de dependencia conmigo. ¿Me explico lo que digo? Pero qué bueno, ¿sí? Como esta mujer encontró a los pies de Jesús la solución. Y cuando hacemos este tipo de seminarios es justamente para esto. Porque enseguida el texto, ¿sí? En el otro versículo, como leíamos el primer día, Jesús después, ¿sí? Que termina de hablar con la mujer, dice, Jesús volvió a hablar con la gente diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en oscuridad. Y a veces las relaciones de dependencia, ¿sí? Enfermiza, son relaciones oscuras, que nos siguen quitando la libertad, que nos siguen como encerrándonos, ¿sí? En nosotros mismos y dependiendo, ¿sí? De otra persona en vez de depender, ¿sí? Del Señor. Que cuesta, cuesta, claro que cuesta. Todo en la vida espiritual cuesta. Pero tenemos que aprender a dar pasos. No tener miedo, ¿sí? De sacar, de ponerle nombre a nuestro sufrimiento, de hablar con otra persona y también darnos cuenta y pedirle la luz al Señor cuando empiezo a tener este tipo de relaciones de dependencia. Porque toda relación de dependencia termina luego, ¿sabes qué? Frustrando, frustrando otra vez nuestra vida y llevándonos a la tristeza interior. Hermanos, dice la palabra que Jesús se quedó solo con la mujer e incorporándose le preguntó, mujer, ¿dónde están tus acusadores? La pregunta sería, ¿quién te acusa por tu historia? Gabriel, ¿quién te acusa a vos? Y uno muchas veces tiene que contestar Nadie, Señor, si soy yo nomás el que me invento las historias. ¿Cuántos de nosotros tenemos que hacer un clic? Yo recuerdo y me pasó este verano que alguien quería charlar y bueno, vino, se sentó a charlar y era una semana que yo iba a estar solo toda la semana y vino porque necesitaba que la escuchara. Entonces la escuché, que se desahogara, era como una presión tremenda, ¿no? Y la volví a invitar que yo me iba a ir unos días al mar, pero cuando volviera, volvíamos de nuevo. Y así, luego, amistades, la fueron llevando a la iglesia, a la iglesia, al grupo y la empecé a ver que se fue metiendo. En el seminario pasado, en el seminario pasado, ella venía y se sentaba siempre detrás de cámara y era la que mandaba el vivo y cortaba la transmisión. Nosotros no teníamos que ni movernos. Y anoche, yo le mandé un mensaje, porque claro, ella fue aprendiendo durante todo este tiempo que hay que volverse al Señor. y ya empezó a ir a misa. Hoy, por ejemplo, al grupo, y ya empezó a leer la Biblia, y ya empezó a trabajar en la parroquia, y ya hoy vi unas fotos que cargaron que habían estado rastrillando porque acá estamos en otoño y se cayó todas las hojas y hoy fue un día de viento terrible, o sea que fueron a trabajar y yo veía las fotos que estuvo trabajando. Y entonces yo anoche, cuando terminó el seminario, le mandé un WhatsApp diciéndole, claro, como ahora ella está sana, no necesita venir al seminario. Y entonces me contestó, es que vos no me invitaste, me puso. Y entonces yo le hacía la broma, ¿qué no te invité? Claro, porque ella empezó con el Señor y además fue a un psiquiatra y el psiquiatra la medicó con algo muy suave, le dio dos o tres pautas y la mandó que siga en la iglesia. Entonces ella recibe la contención de la iglesia del grupo y la contención mensual de un psiquiatra que viene no sé de dónde a atender acá a la ciudad del lado. ¿Qué queremos decirte con esto? Nosotros lo estamos viendo en vivo y en directo. De hecho, ahora estamos los dos solos porque en el retiro pasado, en el seminario pasado, acá había un montón de gente, ahora estamos los dos solos porque, claro, parece que se sanaron porque los mandamos a todos al psiquiatra. Es que a nosotros nos han hecho creer que ir al psiquiatra es cuestión que al psiquiatra... A ver, escriban. A ver, en medio ahí. Escriban. ¿Quién va al psiquiatra? ¿Quién tiene que ir al psiquiatra? ¿Qué dice la gente? ¿Quién va al psiquiatra o al psicólogo? Escriban ahí. Todos, escriban. A ver, los leemos. Y todos van a empezar a escribir, lógico, yo no voy a mirar, va a estar el Pablo leyendo ahí. Pero van a empezar a escribir los locos, los locos, los locos. Ahora ponete a mirar. Vos y yo, que no terminamos de resolver la historia. A ver, si yo me saco los lentes y me das una aguja y me das un hilo, yo no puedo iluanar la aguja. Entonces, otro día, yo perdí los lentes. De hecho, hice el mismo par de lentes, lo mismo, es lo mismo lo que me hice, porque los perdí, los perdí. Carísimo, además, carísimo. Me dolió el alma. Pero quería ilvanar una aguja para coser algo y no podía, no podía, no podía. Yo decía, ¿a quién busco que me ilbane la aguja? No veo, no veo dónde meter. Yo me acuerdo de mi mamá cuando yo me burlaba de mi mamá y me reía que no podía y nos daba la aguja y el hilo. Y ahí me salió un dicho, ¿cuántos de nosotros no podemos ni ilvanar una aguja? Entonces, hermanos, vos que estás ahí, yo que estoy acá. Muchos dicen, yo voy, yo voy, yo voy, yo fui, yo fui, los locos, los locos, los locos. Los locos decimos en el... En el buen sentido. En el sentido que, bueno, que siempre nos han hecho creer esto y es una tontera tan grande, tan grande, tan grande. Yo hice también dos terapias preciosas con psiquiatra y psicólogo y la verdad que han sido de una bendición tremenda en mi vida. A mí, yo también. Yo también. Y el año de la pandemia, que fue el 20, yo iba a empezar de nuevo a ir a la psiquiatra. De hecho, una vez organizamos un crucero que fuimos 29 amigos y la psiquiatra a la que yo había ido se sentaba en el crucero ese que fuimos a Brasil, en las mesas. Yo la miraba y yo decía, si ella supiera el bien que me hizo. Pero, hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos que tomar una decisión? Confesarnos, buscar un grupo de oración, hacer un retiro de sanación, buscar dónde hay retiros de sanación, hacerlos. O estos videos, volví a repetir, ¿cuántos videos hay? Un muchacho nos contó estos días que tenemos grabados, yo nunca saqué la cuenta, que tenemos más de 100 videos de sanación. Yo no puedo creer eso. Más de 100 videos de sanación. ¿En cuándo se hizo eso? No sé. Pero me decía, yo veo, 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 voy aprendiendo. De hecho, ahora en Buenos Aires, una chica me habló, me habló, dio testimonio y cuando me hablaba, hablaba como hablabas vos y hablaba como cuento yo las cosas. Y yo la miraba. Entonces, ella me miró, que yo la miré raro y me dijo, quédate tranquilo, que yo hago todos los seminarios. Entonces, buscá hacer, no te quedes sentado, buscá salir de ese dolor. Y yo termino la idea, ¿no? Buscate un psiquiatra, buscate un psicólogo, buscate un profesional, buscate un cura. Y si sos evangélico, buscate un pastor, contá, pero pedile al Señor que te oriente cuál es la persona y que vos puedas sacar eso afuera, que eso es lo que te está torturando. Y si la depresión fuera enfermedad, acá está, el psiquiatra con alguna medicación que te haga segregar determinada glándula, ya está. Dos por dos, cuatro. Te toca. Dos por dos, cuatro. Para nosotros, para Dios, dos por dos puede ser veinte, ¿no? Pero es así, ¿no? Es así. A veces tenemos muchísimos miedos de dar este tipo de pasos y seguimos encerrados en nuestra tristeza. Obviamente que psiquiatra, psicólogo, es un tiempo, claro que sí, pero por eso es tan necesaria la contención de la fe. Es decir, para mí van, es de la mano, no es uno por un lado, otro por el otro. Es de la mano, es de la mano, como estos testimonios que contábamos recién de esta chica y de tantos, ¿no? En nuestra parroquia, nosotros mismos, ¿sí? Pero seguimos perseverando. El tema es que a veces nos cuesta demasiado justamente perseverar, perseverar. Y nos gana la tristeza y nos gana el desánimo y seguimos, y volvemos atrás. Damos dos pasos adelante y tres para atrás. Y así estamos muchas veces en la vida. Pero acá estamos, ¿sí? Vos y yo. Acá estamos en la presencia del Señor. Y dice la palabra que Jesús, ¿sí? Se levantó, perdón, al oír esto, en el verso 9, en el versículo 9, al oír esto, se fueron unos tras otros comenzando por los más viejos y dejaron solo a Jesús con la mujer. Qué bueno, ¿no? Al oír esto, al oír lo que Jesús decía, ¿dónde, dónde? Al oír la palabra de Dios encarnada que se llama Jesucristo, ¿sí? ¿Dónde leíste eso? San Juan 8, versículo 9. Al oír esto, se fueron uno tras otro comenzando por los más viejos y dejando, y dejaron solo a Jesús con la mujer. Qué bonito. Y yo cuando, digo, le atraemos esta palabra a nuestra vida, la hacemos nuestra, qué bueno que desde nuestro interior, ¿no? Al oír a Jesús, al escuchar su voz, ¿no? Que es el primer interesado en decirnos que salgamos de ahí, que salgamos de ese lugar de oscuridad, de tristeza, de dolor, ¿sí? De depresión. Al oír esto, que desde las heridas más viejas hasta las actuales, ¿sí? Vayan yéndose. Que al oír, al oír al Señor, ¿sí? Se vayan sanando desde aquellas, porque a veces las heridas viejas son las que nos viven acusando y acusando y acusando en nuestro interior y nos tienen encerrados. A veces las heridas medianas, ¿sí? También son las que nos tienen ahí acusándonos y tratándonos y convenciéndonos de algo que no es real. Estos fantasmas que son los miedos, llenándonos de miedos y encerrando y encerrados en ellos. Y quizás también las heridas más jóvenes, ¿sí? Las de hace muy poco que te tienen ahí esclavo, esclava, tirado, tirada en el dolor, ¿sí? Como esa mujer tirada, humillada. Pero el Señor es capaz de abajarse, ¿sí? Tanto que se hizo hombre, tanto que se hizo uno como nosotros, ¿sí? Que compartió la carne, ¿sí? Para poder levantarnos, ¿sí? En nuestra humanidad rota, en nuestra humanidad lastimada cuando lo miramos a Él. Mi hermano, mi hermana, el Señor está con nosotros. Este mismo que se encontró con aquella mujer que era acusada, ¿sí? Pero a veces nosotros también somos acusados por nuestras viejas heridas. Pero qué bueno que también vos y yo en este tipo de seminarios cuando vamos a misa, cuando nos ponemos en oración en casa, cuando agarramos la palabra, cuando vamos a grupo, cuando vamos al psicólogo, cuando vamos al psiquiatra, cuando emprendemos un camino, ¿sí? De sanación interior, qué bueno ver como ante la palabra de Dios en nuestra vida, como ante el poder de Dios delante de nosotros también esas heridas viejas, medianas y nuevas una a una, ¿sí? Van saliendo de nosotros y empezamos a ser verdaderamente libres. Dios nos quiere libres, Dios quiere que vos y yo rompamos esas cadenas, pero los pasos los tenemos que dar nosotros, ¿sí? Acordate, la libertad comienza respetando al otro y el Señor respeta tu vida y mi vida. Pero si estás acá es porque hemos decidido dar esos pasos, porque hemos decidido hacer camino. Entonces, hagamos, ¿sí? Y permitámosle al Señor que nos dé esta gracia para ya no juzgarnos. El mejor consejo que podemos darnos, que nos da el Señor y que podemos darle a otros, es esto, no te juzgues, no te condenes por esos sentimientos de tristeza. Son algo propio, ¿sí? La tristeza es parte de la vida. El tema es no dejar que nos mate. El tema es no dejarla encerrada para siempre en nosotros. El tema es darle la oportunidad a Dios que entre en esa profundidad de nuestras oscuridades y nos saque de ahí, ¿sí? El tema es que no quede como una situación permanente en nuestra vida, sino que sea algo pasajero porque el Señor está con nosotros. Un verdadero amigo, un buen consejero, sabe también respetar la depresión. Y Jesús, que es el mejor amigo que nosotros podemos tener, el Señor nos respeta. Sabe lo que estamos viviendo, sabe por lo que hemos pasado y por eso se abaja. Y por eso se abaja para decirte acá estoy, ¿sí? No estás solo, no estás sola. Vamos, ponete de pie. Ya no te condenes porque yo no te condeno. Ya no te juzgues, ya no sigas encerrado en ese lugar. Ya no sigamos, ¿sí? Porque yo te quiero libre. La persona tiene necesidad de sentir que se la ama tal como es cuando estamos tristes. ¿Verdad que a veces decimos, bueno, y así como estoy, ¿quién me va a querer? Y así como estoy. Bueno, el Señor te ama tal como sos. Y sabes que en la iglesia también queremos amarte tal como sos. Pero Pablo, si supieras lo que he vivido en la iglesia, es que en la iglesia estamos los, estos, sí, justamente estos, los que tenemos el corazón roto, los que tenemos tristezas, depresiones, heridas, lastimados, pero que queremos hacer un camino de transformación espiritual en nuestra historia y darle la oportunidad a Dios que nos saque de ahí. Restablecerse lleva tiempo, ¿sí? No es magia, como siempre decimos, no es magia. Yo me imagino que esa mujer ahí comenzó en el encuentro con el Señor y luego en el seguimiento de Jesucristo fue siendo cada vez más libre. Te animamos, ¿sí? A orar y a experimentar esa libertad en Cristo Jesús, sí, que experimentó esta mujer. Pablo, ¿sabés qué nos hace sufrir a nosotros? La vieja. La vieja. La vieja. A vos también te hace sufrir la vieja. ¿Sabés cuál es la vieja? La vieja manera de pensar. Tenemos a Jesús resucitado. Dejemos la vieja de lado. Dejemos la vieja de lado y vamos a rezar y vamos a pedirle al Señor que cambie, que cambie, que cambie, que no sane. Y escribinos ahora ¿desde dónde estás haciendo este seminario? ¿Desde qué ciudad? ¿De qué país? ¿De qué provincia? ¿Cómo se llama tu grupo de oración? Contanos, contanos y deja la vieja. Que Jesús resucitado. La vieja manera de pensar y de que Jesús está vivo. Ese es el gran mensaje. Eso es hermoso, saber que aquel que se encontró con esa mujer está hoy entre nosotros ahí en tu casa. Exacto. Y también se baja y también nos dice a nosotros ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno. Bueno, entonces no te condenes vos. No nos condenemos nosotros tampoco. Cerra tus ojos ahí donde estás y vamos a presentarle nuestra vida al Señor una vez más en este tercer día del seminario. Amado Jesús, vos conoces este corazón, este corazón a veces encerrado, lastimado, roto. Vos conoces cada parte de mi vida, cada una de esas situaciones que fueron encerrándome sin darme cuenta, cada una de esas viejas heridas que siguen acusándome, que siguen encerrándome, que siguen acomplejándome, que siguen entristeciéndome. Pero aquí estoy, Señor, necesito tus manos, divino alfarero, en mi vida, haciéndolo todo nuevo, llenándome de tu amor. Cámbiame, Jesús. Cambia, cambia todo en mí. Límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Cambia, cambia todo en mí. Cambia, cambia todo en mí. Límpiame, limpia todo en mí. Señor. Yo necesito más de tu amor. Yo necesito más de tu amor. Toma este barro y transfórmalo. Toma este barro y transfórmalo. En tus manos quiero estar alfarero. En tus manos quiero estar alfarero. Moldeame. Moldeame. Quiero ser como tú. Cambia. Cambia. Cambia todo en mí. Límpiame. Límpiame, Señor. Cámbia todo en mí. Límpiame, Señor. Señor Jesús, queremos cambiar la vieja. Y la vieja nos ha atontado. La vieja forma de pensar. Porque creemos que no hay una salida. Y tú eres la salida, Jesús. Tú eres la respuesta. Qué belleza. Tu palabra dice que quedaste solo con la mujer. En este momento tú estás solo con el que está mirando este seminario. Vos, Jesús, estás solo con el que está ahí mirando el seminario. Estás solo conmigo. Estás solo con Pablo. Señor, es que nuestra forma de pensar está tan estructurada que es como que no creemos que nos querés sanar. Y nos hemos olvidado que resucitaste y que dejaste el sepulcro vacío. Amado Jesús, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir, cambia mi manera de actuar, cambia mi manera de relacionarme, cambia mi manera de relacionarme, cambia mi vieja manera de pensar, Señor. Cambia todo en mí, cambia todo en mí, cambia todo en mí, cambia todo en mí, límpiame, Señor. Y te invitamos a que abras tus manos ahí en tu casa. Y ahí pongamos aquello que necesitamos que Él cambie. Vamos, como un signo, como un gesto. Acá está, Señor. Acá está esto que necesito que transformes en mi vida. Aquí está esta vieja herida, esta vieja herida que me acusa, este viejo recuerdo, esta vieja situación, este viejo dolor. Tu palabra dice que desde los más viejos hasta los más jóvenes fueron alejándose cuando escucharon tu voz. Y así nosotros te presentamos en este gesto cada una de esas viejas heridas y también de las nuevas heridas de cada una de nuestra parte, cada una de nuestra vida. Señor, tú sabes lo que tienes que hacer, tú lo sabes todo. Nosotros simplemente nos ponemos en tus manos, pidiéndote, divino alfarero, que transformes este barro, que sanes este barro, que poses tus manos en este barro y que nos hagas de nuevo. Yo necesito más de tu amor, vamos a decirle. Yo necesito más de tu amor. Toma este barro y transfórmalo. Toma este barro y transfórmalo. En tus manos quiero estar alfarero. Moldeame, moldeame, quiero ser como tú. Cambia, cambia, cambia todo en mí. Límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Señor, cambia, cambia, cambia todo en mí. Límpiame, Señor. Señor, extiende tu mano y toca el corazón de estos hermanos míos y llénalos de una profunda paz. Y dale a ellos, pero también danos a nosotros, la gracia de cambiar la manera de pensar. Sí, Señor. Extiende tu mano. Y así como aquella mujer quedó sola contigo y tú la confrontaste, haz que nosotros también sintamos en algún momento de estos días el quedarnos solos, confrontados. Si tú, si tú, si tú resucitaste, ¿por qué vivimos como si no hubieses resucitado? Actúa, Señor. Actúa. Llévanos a un lugar solos y háblanos y haznos entender que la vieja nos domina. Sánanos a un lugar solos y háblanos. Cámbia todo en mí. Límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Dios María, te pedimos que te quedes con nosotros, que ores con nosotros, para que podamos en este caminar dejar que el Señor de tu mano entre en lo profundo de nuestro ser y vaya sanando nuestras viejas heridas, nuestra vieja manera de pensar. Quédate con nosotros, madre, mujer libre, mujer de sí. Nos consagramos a tu corazón. Bendita sea tu pureza y eternamente lo seas, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial, princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, madre mía, morir sin tu bendición. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, es necesario cambiar la vieja, cambiar la vieja manera de pensar. Es que Jesús ha resucitado. Nosotros nos vamos, simplemente te pedimos que nos cuentes desde dónde estás haciendo este seminario y que lo compartas con aquellos que vos sabés que necesitan sanar y hacer un proceso de sanación de su depresión. Un abrazo gigante y gracias por compartir. Sabemos que hay un montón de gente que lo comparte o justamente entraba en algunos lugares y lo veía compartido por varias personas el seminario. Y eso es ser misionero también, eso es darle herramienta a otros para poder seguir haciendo camino juntos. Mañana los esperamos, ¿sí? Y bueno, para seguir dejando que el Señor haga su perfecta obra de amor en cada una de nuestras vidas. Que el Señor los bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Chau. Chau. Chau.